Queda uno, queda uno Corto, 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 corto Bueno, vamos a jugar la relax Yo creo que si jugamos relax Y estratégico, porque en el puff Lo importante es la estrategia, ¿saben? Si uno hace jugadas Con cabeza, uno hace jugadas Pensando en las jugadas Uno hace jugadas pensando Donde ir, yo creo que se puede Ganar, entonces esta partida Técnicamente, tiene un 75% De poder ganarla ¿Entienden? Ay, tiro a la izquierda Ah, antena Vamos a la antena Bueno, estás acá abajo, mirá Pongan pausa Le tomaron Sí, tiro, le pegué Un tiro más y se baja Se chabón ¿Cuántos tiros? Ah, se han tirado por acá Acá va a pasar medio mundo Ya se los digo Por fuera hay uno Vale, voy ¿Pero qué se piensa? ¿Qué pinchar ruedas no es estrategia? Hay que pinchar ruedas siempre En el manual del PUD PC Uy, te la pusieron Se la pegué, me la pegó Ok, tenemos que movernos Now Ahí, ahí es buena Vamos Vámonos, vámonos Ahí, yo iría mal media Vamos, vamos, dale Bueno, no, sí, está bien, está bien Ahí Ahí va a pasar todo el mundo, gato Va a estar bueno Porque si lo encerramos abajo La montaña nos pueden dar Vamos a ir viendo ¿Ven? Hay que rotar antes De que suceda la desgracia Esto es estrategia, papá Hay algo de la izquierda Arriba la montaña Acá, acá, acá Ahí adentro En la casita hay dos Viene el auto Viene el auto Marcado Verde Hay dos En azul está el Dacia, ojo Pero no La piedra Ahí Sí, tío, la ayuda Ah, lo vi Está en el desnivel, abajo en la colina Y otro ahí Marcado Tienen que subir, esos Guarda ¿Qué? Auto por acá, a la izquierda No, 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 no No, 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 no Humo Es una calle Acá hay gente Ahí está abierto, no sé si hay alguien La montaña Ahí Vamos Gatelita Se mueve Pájela arriba Otra vez mismo Tiene dos tumbaditas ¿Dónde está disparando eso? ¿Está arriba de la colina? ¿Está disparando el que disparó recién? Puede que esté abajo Sí, está arriba Ahí, ahí, ahí está Ahí asomo Marcado en verde La naranja vino piqueando Cuidado, cuidado Ahora no piqueo más Mato 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 Pasa Tiene que hay el de rojo Tiene que hay el de rojo Llevado uno El de ahí El de ahí La irrite Se irritearon Ahí queda uno Pero tienen que reír Sí, jo de mí Me la pegó ¿Quién? El de azul Siete, azul Headshot Date Headshot Verde Quedan veinticinco cumbia todavía la mía ¡Cachoooooo! ¿Y a donde vamos? Si no, vamos ahí Y... Están pillando la colina Tienen que bajar Pero tenemos gente acá atrás, ¿no? Y si no, jugamos a todo desnivele, gato ¿Cuál es? Ahí, pero ahí en azul Vamos a tener un chabón todo atrás ¿Qué? 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 Nos queda otra que... Nos metemos derecho Que no sé si hay algo de cobertura Ahí, ahí peleamos ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? Ahí es desnivel Es más, igual nos están mirando ya la colina Se la dieron Lo de la montaña se la dieron al de arriba Pero no lo bajaron Le pegaron nada más 20 segundos 20 segundos Vamos juntos Caemos juntos Y peleamos juntos Bajamos la auto de cobertura Una izquierda, una derecha, una derecha Una derecha ¿Desnivel entonces? Si, cobertizo por ahí Acá, acá, acá Que a uno, que a uno Cuarto, 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 cuarto Vive uno atrás, la colina Y atrás que no había nadie al final En azul, en azul ¿Qué eran esos dos? No sé, ¿qué eran esos dos? Tumbeo uno Con mi suerte no me va a dar la kill Nooo, está regalada, tiene que cruzar eh Le pegué a la cabeza, tiene casco del 3 Lo vi tarde, están más abajo Están bajando ¿Qué? ¿Desapareció? ¿Cómo que desapareció? ¿Quién desapareció? Le apunté y desapareció el loco Está más abajo ¿Qué? 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 Venga, vamos a vernos, dale Está en la piedra Eh, vengo en el auto Toma lo de cobertura por... Hay un drop, mirá Te arrastro ¡Buludo! Se me lleva el auto el amigo ¡Bajé uno! ¡Buena baby! Está bajando, está bajando ¡Buena, let's gooo! ¿Qué les dijimos, papá? Los que bajan, pero revivieron Es injusto ¿Qué les dijimos, papá? Nosotros les dijimos que con este chico se gana Acá no mentimos Acá no mentimos Gigi en el chat ¡Tomen, maldito! ¡Tomen! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!